Las ballenas jorobadas son criaturas increíbles y se encuentran entre los animales más grandes y magníficos del planeta. Es un verdadero placer ver una en la vida real. Pero cuando una cría de ballena jorobada hizo señas a un pescador de que necesitaba ayuda, lo que vieron les impactó de lleno y les obligó a entrar en acción inmediatamente. Alan había sido pescador toda su vida. Su familia vivía en Perth, Australia, y siempre les había gustado el mar. Su bisabuelo había montado un negocio de pesca que fue creciendo y fortaleciéndose. Y con el tiempo ese negocio pasó del abuelo al padre y ahora finalmente le pertenecía a él. Había pasado años de su vida en los océanos cálidos pescando peces que pudieran venderse en el mercado y le encantaba la tranquilidad de los océanos. Eso no quiere decir que no fuera un trabajo complicado y difícil, porque realmente lo era. Las horas eran largas y las condiciones podían ser a menudo peligrosas, pero en general Alan no podía soñar con hacer otra cosa para ganarse la vida. Cada mañana salía en su barco y navegaba cerca de la costa antes de lanzar enormes redes desde la parte trasera del barco. Estas se colocaban en el agua, ayudadas por pesos en la parte inferior y por flotadores en la parte superior. Los peces nadaban hacia las redes y quedaban atrapados y después de varias horas, Alan las enrollaba y recogía todos los peces de ellas. A veces encontraba pequeños trozos de red arrancados, pero eran fáciles de arreglar. Supuso que las tortugas y otros animales marinos habían quedado atrapados momentáneamente antes de liberarse y nadar hacia un lugar seguro. Eso no era un problema, ya que rara vez se recogía algo que no fuera pescado. A veces venía gente al muelle a decirle que su forma de pescar arruinaba el medio ambiente y ponía en peligro a otras criaturas. Pero Alan nunca lo veía así y no creía que fuera asunto suyo. Se lo atribuía a que exageraban y armaban más problemas de los necesarios. No se imaginaba lo mucho que cambiaría su opinión tras un sorprendente y fatídico encuentro. Un día Alan había estado en el océano durante unas ocho o nueve horas y aún le quedaban varias para volver a tirar de las redes. Había colocado estas redes y alejado el barco un poco para no asustar a los peces. Para mantenerse fresco y hacer algo de papeleo, Alan pasó la mayor parte del tiempo en la cabina. En el mar no ocurría gran cosa, así que se limitó a seguir trabajando. Pero de repente un sonido le hizo levantar la cabeza y asomarse a la ventana. No pudo ver nada, así que volvió a su trabajo. Luego, varios segundos después, se produjo el mismo gran chapoteo. Y de nuevo, Alan miró y no vio absolutamente nada. Frunció el ceño pensando que tal vez necesitaba descansar un poco. Pero de pronto, una ballena saltó fuera del agua, rompiendo la superficie y chapoteando en el mar. Alan se impactó, por supuesto. Pero lo más impresionante es que se trataba de una cría de ballena que se lanzaba al aire y estaba bastante cerca de la embarcación. Esta no paraba de saltar fuera del agua salpicando y soplando bocanadas de aire. No solo era inusual ver ballenas acercándose a los barcos de pesca, sino que era aún más raro ver este comportamiento en una cría. Esta se acercó cada vez más hasta que pudo golpear suavemente su cabeza contra el casco del barco. Estaba claro que intentaba llamar la atención de Alan. Pero, ¿por qué? ¿Cuál era el problema? ¿Dónde estaba la madre? Alan estaba intrigado y tenía muchas preguntas, así que rápidamente decidió que debía investigar. Tomó su equipo de buceo, salió corriendo de la cabina y se sentó en el costado del barco, preparándose para sumergirse al cabo de unos instantes. Probó su botella de oxígeno. Se aseguró de que su máscara estuviera sellada y funcionara y se lanzó. Una vez bajo el agua, miró a su alrededor para ver a la cría de ballena que le esperaba pacientemente. Esta condujo a Alan hacia el mar abierto y él la siguió tan rápido como pudo. El animal no dejaba de mirar hacia atrás para comprobar que Alan le seguía. Y este no entendía lo que sucedía. Se cuestionaba a sí mismo por qué hacía esto. Pero unos metros después, no podía creer lo que veía en sus ojos. De la nada surgió una enorme y hermosa ballena jorobada adulta. Era claramente la madre. Alan se maravilló ante la increíble criatura marina, mientras nadaba lentamente hacia su cría. ¿Era esto lo que el bebé quería mostrarle? Rápidamente quedó claro que sí, pero no por la razón que Alan esperaba. En la cola del enorme animal había una red de pesca, y no una red cualquiera. La red de pesca de Alan estaba envuelta con fuerza alrededor de la cola de la criatura, y su peso le impedía nadar correctamente. El arrastre de una red tan enorme debía ser inmenso, y tirar de esta es agotador. Incluso para una bestia de esta magnitud, un sentimiento de culpa y temor se apoderó de Alan y buscó su cuchillo en el cinturón. Sabía lo que tenía que hacer. Nadando hacia la enorme ballena empezó a cortar toda la red que pudo. No fue tarea fácil, ya que había mucha red y el animal estaba claramente en peligro. Pero el hombre trabajó lo más rápido que pudo. En un momento dado, la angustiada ballena se sumergió en las profundidades mucho más allá de lo que Alan podía bucear. Por suerte, después de varios momentos, regresó, incluso presentando su poderosa cola, al pequeño hombre que intentaba ayudarla. Era como si lo entendiera. Pero, ¿podría Alan completar el trabajo o la ballena se asustaría de nuevo y se iría nadando para siempre? Trabajando a gran velocidad, el hombre consiguió finalmente pasar su cuchillo por detrás del último manojo de red que envolvía la gigantesca cola, y de un tirón lo cortó y liberó a la ballena para siempre. Pudo ver las abrasiones y los cortes que la red había causado, y se estremeció al ver las heridas a lo largo de la cola. Sus redes y su pesca irresponsable habían hecho esto. Por suerte, los cortes eran meros rasguños para la ballena y no amenazaban su vida. La cría nadó hacia Alan y le acarició la cabeza, como para agradecerle. El hombre devolvió su cuchillo al cinturón y sonrió, observando que la gigantesca cría se comportaba como si fuera un enorme perro. La madre rodeó entonces a Alan, y este pudo internalizar su tamaño. Era masiva. Luego de rodear al buzo que acababa de salvarla, recorrió su cuerpo a lo largo de él mientras ascendía lentamente hacia la superficie. Su último acto fue acercar a Alan con la cola, como si lo abrazara, antes de tomar una enorme bocanada de aire y seguir a su cría, mientras se sumergían en las oscuras profundidades del océano, finalmente libres. Pero la historia no termina ahí. Cuando Alan regresó a su barco, arrastró la red con él. Tuvo suerte de que el barco no fuera pequeño, ya que la gran cantidad de red que había envuelta en la cola de la ballena realmente lo asustó. Cuando volvió a la orilla y lo pesó todo, descubrió que la red pesaba más de una tonelada. No es de extrañar que la ballena estuviera tan angustiada, teniendo que nadar con un peso tan grande atado a ella. Esto aclaró que las personas que le decían que su forma de pescar estaba arruinando el medio ambiente y poniendo en peligro a otros animales, tenían razón. Pero ¿podía cambiar la forma de pescar de generaciones de su familia o estaba demasiado anclado en el pasado y en la tradición? Por suerte, a Alan se le abrieron los ojos y dedicó el resto de su vida a la pesca responsable e incluso hizo campaña para que se prohibieran las enormes y dañinas redes. Había visto cómo esas redes podían matar fácilmente incluso a las ballenas más grandes y no quería contribuir a la muerte de animales tan increíbles y hermosos. Y cuando alguien le preguntaba por qué había cambiado tanto de opinión, siempre les contaba el fatídico día en que una cría de ballena se le acercó y le pidió ayuda. Así que ahora te toca a ti. ¿Qué te pareció esta historia increíblemente conmovedora? ¿Cómo reaccionarías si vieras a una cría de ballena jorobada haciéndote señales de que necesita ayuda? ¿Y qué opinas de estas terribles e inmensas redes de pesca que asolan nuestros mares? Nos encanta conocer tu opinión, así que no dudes en dejar tus pensamientos y opiniones en la sección de comentarios a continuación.